Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos por acá a todos esos números y siempre que acá los números terminen en 5 y en 0, entonces de frente podemos dividir entre 5, como en este caso. 5 entre 5 a 1, 40 entre 5 a 8, 50 entre 5 a 10. Y siempre, si es que al final acá uno de ellos queda como 1, ahí termina. Y la respuesta es solo lo que está acá, 5. Y listo.